... Iniciamos las 40 vueltas a este circuito urbano, a esta ruta urbana dispuesta en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, la capital de Argentina. Colombia, Italia, Portugal, Francia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Guatemala, Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica, Canadá, Perú, Australia, China, Taipei, Dinamarca, Egipto, República de Corea, Nueva Zelanda, Eslovaquia y España. Los deportistas que están ya realizando su recorrido, la primera vuelta restan 39 para lo que son estos 15 kilómetros que entregará un nuevo podio, oro, plata y bronce. Las acciones se empiezan a manejar en estos primeros giros por parte de los representantes, veo a Colombia ya en la parte frontal queriendo manejar con Ecuador, con España. También está allí presente Canadá, Green Holland, ahora es Estados Unidos, que tienen competencia Jacob Melton y Aston Hall. Primeras de cambio, primeros movimientos, lote compacto, Estados Unidos y Canadá manejando las acciones. Todavía no tendremos ninguna eliminación cuando estén rastrando 32 giros. Pasa Aston Hall de los Estados Unidos, seguido por los dos colombianos, Pablo Felipe Marín y Juan David Rodríguez. Los dos colombianos ya campeones mundiales en esta versión de los World Skate Games. Maneja todavía la acción Aston Hall de los Estados Unidos. También España haciendo allí la cuarta posición, detrás de los colombianos. Con tranquilidad, Manuel Taibo, sin desesperarse. Lo mismo lo hace el francés Kevin Fournere, el número 156. Para manejar, para indicar tranquilidad en lo que respecta al resto de los giros. Vemos a Estados Unidos, Colombia, Colombia, España, Francia, con sus dos representantes. Alfonso Silva también está, no, Puyol, Fuente Puyol es el francés que también está allí presente. Ahora va a Estados Unidos con sus dos representantes, Jacob Melton, intenta, se mete, mucho forcejeo en el centro del lote. No hay necesidad, estamos iniciando hasta ahora. Se está manejando esta competencia y se queda Brasil. Lo vimos allá al fondo, cómo se despega y no tiene posibilidades ya de llegar al grupo. Estados Unidos no quiere perder el ritmo de competencia, no quiere arriesgar. Ya se fue un hombre de Brasil. Ya se está quedando otro de los representantes en la parte trasera del lote de Brasil también. Suena la campana, empezarán las eliminaciones. Se pone adelante Colombia. Allí está Pablo Felipe Marí y Juan David Rodríguez. Ecuador también no quiere sorpresas. Ecuador está con Nicolás García y Bruno Uguña. Pasa adelante Estados Unidos para bajar un poco el ritmo. Donde el que imponen los suramericanos desgasta demasiado. Entonces, por esa razón, Estados Unidos al frente con Jacob Melton y Aston Hyde para evitar ese desgaste. Se va al número 36, se retira el número 36, Enzo Lima de Brasil. Es uno de los representantes que ya no está en competencia. Empezarán las eliminaciones en cada uno de los giros, en cada una de las vueltas. Todavía Melton está allí, de los Estados Unidos. Ecuador, Colombia. Por un costado se quiere meter allí. Casi se va para el piso, Pablo. Pablo Felipe Marín de Colombia. Venezuela con José Carlos Rojas y Jefferson Carrillo. Pero el que mejor está ubicado es José Carlos Rojas, el venezolano. 145, eliminado. Se viene otra eliminación o se retira ya. Sí, eliminado. El número 145. Jason Kataf, de Egipto. Warning, 294, amonestación. El amonestación para uno de los deportistas en ese interior. Se maneja mucha tensión. Adelante vemos a Jacob Melton. Y el amonestado fue Aston Hyde, de los Estados Unidos, por tratar de meterse allí en la segunda posición. Ahora pasa Chile, con Juan Sandoval y Christopher Marchand. Por un costado se quieren ubicar los italianos. Manuel Guiotto, Leopoldo La Rosa. Más atrás vemos a los dos venezolanos. Entre tanto, el número 37 se va eliminado. Es el otro brasileño. Número 37, Luz Felipe Acosta Tamayo. Por Chile, quien maneja toda la opción, quiere manejar la competencia, es Christopher Marchand. Christopher Marchand. Puntero, por el momento, se abre por un costado, por el costado izquierdo. Allí vemos a Colombia, a Juan David Rodríguez, a Pablo Felipe Marín. Ahora vuelven los de Estados Unidos. Bajan el ritmo, ya con Melton Aston Hyde. Un nuevo eliminado. El 259, 259, Gianluca Tortolino Loli, de Perú. Cuarto deportista que se despide de competencia. Los ecuatorianos por el costado derecho van saliendo, se van buscando. Ahora el eliminado es el número 334, de Eslovaquia. Daniel 5, 334, Daniel 5, de Eslovaquia, es el eliminado. Vemos a los ecuatorianos, que ya pasan a la parte frontal del lote. Nicolás García, de Ecuador, Bruno Uguña, de Ecuador también. Ahora son los colombianos, quienes manejan el ritmo. Pablo Felipe Marín, seguido por Juan David Rodríguez. El eliminado en este giro, el número 122. Frederic Sack, de Dinamarca, 122. Bajan un poco el ritmo. Hay que tomar aire. El que hace la tercera posición es Manuel Taibo, de España. Sabe detrás de qué deportista debe ir. Ahí están, Colombia, Colombia, España. Se mete Venezuela, están los dos ecuatorianos. Bajas a Portugal, al frente de competencia. Allí está Joao Branco, Alonso Silva. Se vendrá una nueva eliminación. Allá al fondo observamos. Se queda un venezolano, pero más atrás. Se está quedando otro representante. De este lote, de este grupo, que compite por los 15.000 metros de eliminación. El costarricense, número 113, Jan Arce. Jan Arce se despide de competencia. En la parte de atrás se va Arce. Y en la parte de adelante, Chile, con Cristóbal Marchand. Maneja las acciones. Se estira un poco. El lote, descanso también para los Estados Unidos. Va Chile, Estados Unidos, Colombia, Colombia, España. 3.17, eliminado. 3.17. 3.17, nuevo eliminado. 3.17, José Carlos Rojas. Que observábamos ya despegado del grupo. Le dice adiós a la competencia el venezolano. Cuando se pone ancha la pista, vemos cómo los deportistas buscan ubicarse a un mejor. 2.22, eliminado. Y se viene un nuevo eliminado desde República de Corea. 2.22, Min Jun-Kin. Min Jun-Kin. Recibe el llamado para retirarse de competencia. Ha sido amplio el desgaste de Estados Unidos. Siempre alando la competencia. 2.55, eliminado. Y esto pues, les permite no estar en estos grupos de eliminaciones. Como lo acaba de hacer el 2.55. Eliminado del 2.55, Chase Morfet, de Nueva Zelanda. 2.55, eliminado. Al frente de competencia está ahora China-Taipei con los dos representantes de Estados Unidos. El eliminado en este giro, el número 24. Tyler Robertson, de Australia. Primer representante de este país. Que se va de competencia. Vuelve Colombia, vuelve Ecuador. Al frente, vuelve Francia. Se han cuidado muy bien. La estrategia de Francia ha sido diferente en esta carrera. Se va al 316. Se queda Venezuela sin representantes. Se va al 316. Jefferson Carrillo, de Venezuela. Decía que la estrategia de Francia ha sido diferente en esta competencia. En la anterior veíamos como las francesas estuvieron manejando la carrera la mayor parte del tiempo. En esta están resguardados. Tanto Quentin Puyol como Kevin Forneret. Y le han dejado el trabajo más a Estados Unidos, a Colombia y a Ecuador. Y a España, que hace la cuarta posición. Eliminado 235. Alejandro Castañeda, de México. 39 han iniciado. 13 ya le han dicho adiós. A la carrera, a los 15.000 metros. Eliminación Junior. Varones. El decorado se mantiene. Colombia, Colombia, España. Ahora es Italia. Que tiene a Manuel Guiotto. Le ponen a la rosa. El nuevo eliminado. El número 11. Tobías González, de Argentina. De Argentina todavía queda en competencia. Entonces, Jokins y a Ruzi Cuya. Chile mantiene a Juan Tandoval y a Christopher Marchand. Por Guatemala, Alan López todavía en competencia. Ecuador, sus dos representantes. Está Nicolás García y Bruno Uguña. Lo mismo Estados Unidos con Jacob Melton y Aston Hay. Portugal todavía mantiene a Joao Branco y Alfonso Silva. 18 vueltas. Aquí hay una falta. Va al piso el canadiense. Que en las primeras de cambio de esta carrera. Es Grace Holland. Pero el eliminado es Aston Hale. De los Estados Unidos. Por esa falta que cometió sobre el canadiense. Se va Aston Hale de los Estados Unidos. Se queda el canadiense. La falta da al traste con las intenciones. Tanto de él, del estadounidense, como del canadiense. Porque recuperarse de la caída es muy difícil. No se retira todavía el representante de Estados Unidos. Ahora se va al segundo coreano. 3'36. 3'36. Yeh-Wen Lee, de la República de Corea, es el eliminado. China-Taipé mantiene también a sus dos deportistas. Ji-Hu Hughes y Chen Yu-Wi. Ya se fueron los de Egipto. Se abre un poco la carrera. Ecuador empieza a tener control. Cuando la eliminación es para el número 23 de Australia. Harry Geary es el número 23. Intenta Ecuador llegar al punto de carrera, pero no logra. 2'94 de Estados Unidos es descalificado. Bueno, descalifican al 2'94 porque continúa en competencia, al de Estados Unidos. Entonces descalificado no podrá competir en la siguiente prueba. No hizo caso, no acató la orden de los jueces y es descalificado entonces el hombre de los Estados Unidos. Que había sido sancionado por falta, había sido retirado, pero no se quiso salir de competencia. Ahora sí lo hace Aston Hale de los Estados Unidos. Cuando Ecuador intenta pasar al frente, Colombia apura la marcha y se queda con ese primer lugar. Quiere manejar la competencia. Lo mismo hace Italia. Italia muy resguardado, tanto Manuel Giotto como Leopaldo La Rosa. Aquí se va a ir un chileno. 2'68 está eliminado en la vuelta anterior. 2'68 eliminado en la vuelta anterior. Había ya un eliminado que era Joao Branco de Portugal el 2'68. Y esperamos entonces la eliminación de a quien le corresponde en el giro pasado. Vuelve Ecuador, insiste. Pasa al frente, pasa al frente, se mantiene con la misma intensidad para los colombianos, para los italianos. El de Chile que está llegando a la parte frontal es Cristóbal Marchand. Vuelve otra vez Colombia, no quiere dejar caída. Ahora el eliminado es el 2'97, Jacob Melton de los Estados Unidos. Jacob Melton de los Estados Unidos eliminado. Y en esa caída veo afectado a un ecuatoriano. Una caída que da el traste con las aspiraciones de un ecuatoriano. Veo allí, los dos ecuatorianos se vieron afectados en la caída. Nicolás García y Bruno Uguña. Los dos ecuatorianos están perdiendo posibilidad. Una distancia fuerte, la que tienen, amplia, frente al grupo. Y Colombia sigue apurando la marcha con Pablo Felipe Marín, Juan David Rodríguez. España con Manuel Taibo. También está Italia con sus dos representantes. Manuel Guiotto, Leopoldo La Rosa. Francia. Queryn Poullol y Kevin Forreret también están allí presentes. La eliminación es para Cristóbal Marchand de Chile. El número 49. El número 49, Cristóbal Marchand de Chile. Seguimos haciendo recorrido en el grupo. El 2.97. Jacob Melton no se había retirado, era el eliminado anteriormente. Ya llegaron los ecuatorianos al lote. Ha sido un esfuerzo muy fuerte el que han tenido que realizar. Y ya están nuevamente metiditos, pasan al frente. No quieren una nueva sorpresa, no quieren una nueva caída. No se retira el de Estados Unidos. Y esto pues también va a pasar lo mismo que con su compañero. Descalificación, porque si no se retira. Y no acata la orden. El número 130, número 130 de Ecuador, que se había visto afectado en la caída, Nicolás García, es el eliminado. Número 130. Se queda solamente Bruno Uguña. Pagó caro el esfuerzo. La caída y el esfuerzo de llegar al grupo. Vuelven a decirle al de Estados Unidos. Ahora sí acata la orden y se queda. Allí está, todavía en competencia, un representante de Argentina. Joaquín y Arriz Cuya. Los dos de Colombia. Pablo Felipe Marín y Juan David Rodríguez. Viene un eliminado que es el 248, que es Alan López Saez de Guatemala. El hombre de negro. Allí al fondo los observamos. Y ya se va retirando. Colombia con sus dos representantes. Igual Italia. Lo mismo lo está haciendo Francia. Portugal todavía tiene Alfonso Silva. El salvador tiene a Marvin Rodríguez. Hay un ecuatoriano que se puede ir, que es Bruno Uguña. El 198. Manuel Guiotto. Se alcanzó a salvar Bruno Uguña y se va Manuel Guiotto de Italia. Es el eliminado. El último que está en ese grupo, en ese lote, es el ecuatoriano. Todavía continúa en competencia. Al paso por línea de meta, restan siete vueltas. Y están arrestando siete vueltas. Siete giros. Y ahora es el ecuatoriano. 128 Bruno Uguña. 128 Bruno Uguña. Se va de competencia. Faltarán siete giros para determinar quiénes serán los dueños del podio. En los 15.000 metros, eliminación junior, varones de los campeonatos mundiales de patinaje de velocidad que se realizan en el marco de estos World Skate Games Argentina 2022. Pablo Felipe Marín, Juan David Rodríguez, Manuel Taibo de España. El 117 de Cuba. Dayan Millán Núñez. 117 de Cuba. Se mantuvo, se sostuvo en el centro del lote, pero le dice adiós a la competencia. Quien pasa al frente es el argentino, Joaquín Ciarrus Cuya. Y los que están perdiendo el ritmo, pero vean lo que ha sucedido. Pasó, el argentino apuró. Y ahora le lleva la eliminación al número 117. Él ya estaba retirado. El eliminado es 68 de China, Taipei. Ahora sí, el 68, el de China, Taipei. Xen Yu Wen. Ese sí fue el eliminado en este giro. Se estaban confundiendo precisamente con el cubano. Nueva oportunidad, nueva eliminación. O es Francia, o es Argentina, el eliminado. Está el italiano Leopoldo La Rosa. Está el colombiano Pablo Felipe Marín. Juan David Rodríguez. Está el español Manuel Taibo. Son los que mantienen el ritmo de competencia en la parte frontal, en la parte de adelante. Joaquín Ciarrus Cuya, de Argentina. También se mantiene allí. Así, los dos franceses, los dos franceses, tanto Quentin Puyol y Kevin Forneret. Cuando resten dos giros, vendrá la próxima eliminación. Siete deportistas, están en competencia. Un argentino, dos franceses, un italiano, dos colombianos, un español. Viene una nueva eliminación. Y le pita para el argentino Joaquín Ciarrus Cuya. Volvemos a recordar quiénes están en competencia. Están los dos franceses, Quentin Puyol y Kevin Forneret. Está el italiano Leopoldo La Rosa. Están los dos colombianos, Pablo Felipe Marín y Juan David Rodríguez. Son los que están en competencia. Y entramos a la última vuelta. También al español, Manuel Taibo, de Estaje y Presente. Y esta definición será entre Colombia, España e Italia. El eliminado es el francés, el número 157, Quentin Puyol. Se viene con toda la potencia, Colombia. Con sus dos representantes, Pablo Felipe Marín. Se mete allí segundo, Manuel Taibo, de España. Le sigue Juan David Rodríguez, también de Colombia. Se queda Francia, se queda Italia. Se viene el oro, el oro. Medalla de oro para Colombia. Medalla de oro para Colombia. La medalla de plata para España y el bronce para Colombia. Oro para Juan David Rodríguez. Plata para España, Manuel Taibo. Y el bronce para Pablo Felipe Marín, de Colombia. Nos toca definir por fotofinish la llegada del segundo y el tercer lugar. Con tranquilidad. Juan David Rodríguez gana la medalla de oro. Y la medalla de plata, por la espacata, alcancé a observar al español Manuel Taibo. Dejando en la tercera posición a Pablo Felipe Marín. Los 15.000 metros, eliminación, junior, varones. Ya tiene podio. Y el podio lo conforma Colombia, España, Colombia. Y ya, transmisión de la World Skate. La reiteración de cada uno de los movimientos de cómo se vivió esta competencia. Y por supuesto, el fotofinish. Nos dirá. Algunos accidentes, algunas caídas que se han presentado por descuido, se puede decir, de los corredores. Y otros, como es el caso del canadiense, por faltas que cometieron dentro del lote. Una carrera muy bien controlada por parte de los colombianos. Una carrera muy bien llevada. Y que intentaron los ecuatorianos sufriendo esta caída y dando al traste todo lo que tenían ya presupuestado para lo que era la competencia. Que deja al final el cierre con Francia, Italia, España y los dos colombianos. Y le dan la oportunidad para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!